¡Suscríbete al canal! Hormona por aquí, hormona por allá, yo no he decidido no sé cuánto por aquí, decidido no sé cuánto por allá. El 3 es muy largo. Es un coñazo porque se mezclan muchas cosas, pero bueno, tiene su gracia, no vamos a dejarlo así. Bueno, hoy vamos a repasar el 3 así como de una manera muy rápida, muy rápida para que todo mundo lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ver 2, 3 y 4. Recordad que es dormir, hiperviación sexual y comer. Nos quedan emociones y hablar, lenguaje oral y lenguaje estilo para los humanos. ¿Qué recordáis del tema 2, de dormir y soñar? ¡Puf! ¡Puf! ¡Tantas cosas! Me lo sé también, de arriba para abajo, de una para otra. Bueno, ¿qué recordáis de la conducta de dormir y de soñar? Empiezo ya por lo básico. ¿Os acordáis de que nosotros, para ver los cambios que se producen en una persona a medida que se va quedando dormida y entra en unas distintas fases del sueño? ¿Qué controlamos de esa actividad muscular a través de electromiograma, que tiene la tensión muscular, los movimientos oculares a través del electrocurograma y la actividad cerebral a través del electroencefalograma. A partir de esos tres registros, por decirlo así, nosotros podíamos distinguir en el periodo en el que yo estoy despierto y me voy quedando dormida, una serie de cambios en la actividad cerebral. Ahora, pues, si estoy despierto, si estoy en un periodo de vigilio, puedo estar atento, prestando atención, recibiendo un problema matemático que requiera que yo esté muy activo, ¿vale? Eso se caracteriza con unas ondas que se llaman ventas, o puedo estar despierto, pero relajado, meditando, cerrando los ojos y pensando en los pajaritos. Eso se caracteriza con una actividad cerebral que se llama alfa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me empiezo a dormir? Que mi actividad cerebral, mis ondas cerebrales, van cambiando. Primero, en una fase que se llama de sueño no REM, que es lo que se llama la transición desde la vigilia hasta el sueño profundo. ¿Vale? En esa actividad de sueño no REM, mis ondas cerebrales se van convirtiendo cada vez en unas ondas más espaciadas, más lentas, ¿vale? Esas ondas espaciadas y lentas se llaman ondas de frecuencia menor, pum, 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 actividad delta, ondas delta, como queráis llamar en las ondas. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo me empiezo a quedar dormido? Que yo tengo una actividad de transición entre el sueño y la vigilia, donde si yo despierto a la persona, no tiene conciencia de estar dormido, y te lo niega, etc. Y además, ya me viene pasando el tiempo, ¿vale? Mis ondas cerebrales van cambiando, se van convirtiendo cada vez en unas lentas. Esto, dentro de lo que se llama una fase de sueño no REM, ¿vale? ¿Por qué? Porque REM significa Rapid Eye Movement, ¿vale? Si es una fase no REM, quiere decir que en esta fase de sueño de ondas lentas, mis ojos no se mueven. ¿Cuándo se mueven rápidamente mis ojos? Cuando he pasado aproximadamente 90 minutos desde que yo me quiso dormido, ¿vale? Tengo mucha actividad cerebral, mucho movimiento ocular, pero ¿qué pasa con mi tono muscular? Que es totalmente inexistente. Eso es lo que se llama sueño y con REM. REM for Rapid Eye Movement. ¿Dónde habrá actividad cerebral? En partes de la corteza cerebral, sobre todo, aquellas que se dedican a la estimación del espacio. Toro muscular, cero. Actividad cerebral, mucho. Movimientos, movimientos oculares, muchos. ¿Bien? Entre esa fase del sueño REM y su sueño no REM, se va internando a lo largo de la noche. De tal manera que las fases del sueño REM son cada vez mayores a medida que va avanzando. ¿Bien? ¿Qué diferencia habrá también entre la parte del sueño REM y la parte del sueño no REM? ¿Cuándo se producen los sueños declarativos? Esos que tienen estructura, inicio, final, desarrollo. En REM. Hasta REM, ¿vale? ¿Dónde se producen las pesadillas y los terrores nocturnos de los niños? Esos que no tienen sentido. Se me pasa en el REM. ¿Veis la diferencia? Sí. Y hay una cosa que no he entendido bien, que es que esta mañana lo he estado estudiando. ¡Bien! Es cuando, por ejemplo, decías en la clase que cuando pasas la noche durmiendo tienes fases de entrada no REM, REM, no REM, REM. Esto, ¿cómo se come? Esto es esto. O sea, tú aquí estás despiado. Sí. Primero vas a no REM en una fase, pues ya ves, toda esta fase es una fase de no REM. Sí. El que te 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 te. Pero está dormido, pero que no... ¡Estás dormido! Tú ya has quitado la vigila. La vigila la dejas aquí, ¿vale? De aquí hacia abajo es suelo. ¿Vale? Pasan aproximadamente 90 minutos hasta que tú alcanzas por primera vez el sueño REM. Y después vas entrenando. Una fase de sueño REM, una fase de sueño REM, una fase de sueño REM, una fase de sueño REM. Ah, o sea, ¿vale? Yo es que pensaba que era no REM y ya luego ya era REM todo. No, no, no. Por eso se ve, aquí se ve, una fase de sueño REM se irá durando de no REM, REM, no REM, REM, no REM. ¿Qué pasa? Que el periodo dedicado al sueño REM siempre es mayor desde mitad de la noche hacia adelante. ¿Vale? Los espacios de sueño REM son cada día más grandes, o sea, cada vez más grandes. Pero tú los vas alternando REM, 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 no REM. ¡Ojo! Tú para llegar al sueño REM pasas obligatoriamente por una fase de sueño REM. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y después tenemos, ahora veremos el mecanismo este que se llama flip-flop. ¿Vale? Que me permite, por un lado, estar durmiendo y de repente despertarme, ¿vale? Y estar durmiendo en sueño REM y pasar a sueño no REM. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que hace que yo tenga ganas de dormirme? ¿Qué es lo que hace que yo tenga el sienta, el impulso y la necesidad de descansar, etcétera y demás? Pues en el tema 2 te dice que hay un proceso que se llama modelo de los procesos de la noción del sueño. ¿Qué te dice que depende de qué? De la noción del sueño. De la noción del sueño. De la noción del sueño. Muy bien. Te dice que la necesidad de dormir en mí depende de dos cosas, de dos procesos. Un proceso que me llama proceso meoestático y otro que se llama proceso circadiano. ¿Qué pasará con el proceso meoestático? Que yo sentiré el impulso de dormirme cuanto más tiempo pase en vigilia, ¿vale? ¿Qué pasará con el proceso circadiano? Que hará que yo sienta la necesidad de dormir por la noche si soy un animal diurno y por el día si soy un animal nocturno, ¿vale? El proceso meoestático estará regulado por una sustancia química, que ahora veremos, que es la adenosina, ¿vale? ¿Qué pasará con la adenosina? Que a mayor tiempo en vigilia, mayor sustancia. Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, solo la de grado durante cuando estoy durmiendo. Entonces, esta acumulación de adenosina es la que hace que yo sienta la necesidad de dormir. ¿Qué pasa con el proceso circadiano? Que en parte está regulado por una sustancia y en parte está regulado por una estructura cerebral. ¿Qué estructura cerebral es? Núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático, esta estructura, es la que le está diciendo a mi organismo, yo como animal diurno, que tengo que dormir durante la noche. Y a este mismo núcleo supraquiasmático es la que le está diciendo a un animal nocturno que tiene que dormir durante el día. ¿Qué pasa si yo lesiono este núcleo supraquiasmático? El sueño permanece, siento la necesidad de dormir, sigo durmiendo, pero tengo un patrón errante. O sea, no me afecta a la necesidad de dormir, lo que lo hago es de manera intermitente, con microsiestas y demás. Además, esta regulación del proceso circadiano, además de estar controlada por este núcleo supraquiasmático, es ayudada por una sustancia química que se llama melatonina. Si la delosina se va acumulando a lo largo del día y se degrada durante la noche, la melatonina se empieza a producir y llega al núcleo supraquiasmático al principio de la noche. ¿Veis? Pues eso es lo que me dice el proceso o el modelo de los dos procesos. La delosina para regular el proceso meosciático y el núcleo supraquiasmático para regular el proceso y el cardiano. Aquí lo tenéis todo desarrollado, por supuesto, un poco uno, que es el paciente del hipotálamo, con sus conexiones y demás, el patrón aleatorio si lo lesiono y controlado también por melatonina, que es generada por la glándula pineal. ¿Bien? Vale, ojo, estructuras que en un determinado momento controlan que yo inicie los comportamientos destinados a quedarme dormido. Pues ya hemos visto que parte de las estructuras, o que el inicio lo marca, en mi caso, el qué? El núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Con quién conectará el núcleo supraquiasmático del hipotálamo? ¿A quién le dará la señal? ¡Chan, chan, 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 chan! Al núcleo dos oberal. ¿Bien? Esta conexión siempre se produce. Ah, bueno, perdón, falta el núcleo supraquiasmático aquí. Núcleo supraquiasmático. ¿Vale? Esta conexión de aquí siempre se produce. Núcleo supraquiasmático, zona supraventricular, núcleo rosomelial del hipotálamo. Lo que cambia es, si yo le tengo que dar la señal al organismo para dormirse, o si yo le tengo que dar la señal al organismo para que se despierte. Si yo lo que tengo es, triqui, 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 que es dormir, paso del núcleo de los oberal del hipotálamo al núcleo ventrolateral y de la árabe óptica. Y de ahí, a distintos núcleos biancefálicos y del tronco del encéfalo. Aquí, ¿veis cómo va bajando? Desde aquí, voy haciendo este recorrido, triqui, 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 hasta llegar aquí. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo le tengo que decir a mi organismo que se despierte? Que del núcleo de los oberal del hipotálamo voy a otra zona, a las neuronas biancefálicas del hipotálamo lateral. Y de ahí, ojo, a los núcleos biancefálicos y del tronco del encéfalo. Los mismos que yo tengo que conectar o que tengo que vivir si lo que necesito es que el organismo se quede dormido. Si yo activo estos núcleos biancefálicos, tal, 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 estos son los que forman lo que se llama el sistema reticular de activo de los ascendentes y los que le dicen a Mintana y a mi corteza que se despierten. Si yo inactivo estos núcleos de aquí, mi organismo, ¿qué hace? Se duerme. Si yo activo esta vía de aquí, me duermo. No, me despierto. Si activo esta vía de aquí, me duermo. Yo tengo ninguna duda. Adelante. ¿Del dorso medial al ventro lateral del área perióptica son conexiones inunitorias? No. Es tritatoria. Claro. Tú activas esta o activas esto. Esto es lo que es inunitorio. O sea, si inibes estos, lo estás inibiendo los mismos. Esto es excitatorio, excitatorio. ¿Vale? Lo que es una conexión inunitoria es esta de aquí. ¿Vale? Esto es lo que se llama jacarín o flip-flop. Si yo activo esta vía, esta se queda desactivada. Si activo esta vía, esta se queda desactivada. De tal manera que el individuo o está despierto o está durviendo, pero no puede estar en un estado de los encendidos vigiles. Este mismo mecanismo, solo que con otras estructuras que yo nos la puse aquí para lidaros, es lo que hace que yo pase con facilidad del sueño rey al sueño no rey. ¿Sí? Bueno, pues quedaros que para el caso de las estructuras que controlan dormir, suplectiasmático, zona subparaventricular, dorsomedial del hipotálamo. Hipotálamo lateral, si me quiero despertar, área preóptica, metrolateral, si me quiero dormir. ¿Vale? Bien, esto con lo que se refiere a nuestro primer capítulo, a nuestro tema 2. ¿Qué recordamos del tema 3? Nada, ¿no recordamos nada? Esto es un vasco. Prima de ratas, humanos, humanos. Rato, rato, ratas, humanos, humanos, rato, rato, rato. Sí, así anda. Ah, bien. Sí, sí, esto no te preocupes, que ya cuando me den el enlace lo subo. Rata, ratas, humanos, humanos. Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Primero, vamos a hablar de humanos. Después hablamos de ratas, después hablamos de humanos, después hablamos de humanos, después hablamos de humanos, después hablamos de humanos, esto no es el día, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que nosotros sabemos a partir de la experimentación con animales. Y en el caso de la conducta sexual es muy llamativa, muy llamativa la conducta sexual de la rata. Por eso te la meten por activa y por pasiva. ¿Por qué es muy llamativa la conducta sexual de la rata? Porque yo tengo ratas machos a las que puedo feminizar, ratas hembras a las que puedo masculinizar, ratas hembras que solo tienen una conducta de extra cuando están, solo tienen la conducta de monta cuando están en un estado hormonal adecuado. O sea, es muy llamativa la conducta sexual de la rata, por eso sale con activa y por pasiva, ¿vale? Y por eso se estudia la influencia hormonal de las conductas sexuales de la rata. Oye, porque es un campo que tiene ahí mucho margen de maniobra. ¿Qué se estudió con los seres humanos? Pues la influencia hormonal de la orientación sexual, la influencia hormonal de la identidad de género, todas estas historias. Por eso está todo como muchísimo muy confuso. Pero lo que tenéis que tener claro es, si en el capítulo anterior nosotros lo que vimos fue la importancia de las estructuras cerebrales, ¿aquí qué es lo que va a ver? Una importancia fundamental de las hormonas. ¿Por qué? Porque las estructuras cerebrales van a ser las mismas, salvo diferencias en núcleos concretos o en determinadas estructuras, ¿vale? Pues de la rata y del ser humano. Pero hay un gran, gran, gran control de las conductas reproductoras a cargo de las hormonas. Bien, primero, antes de hablar de conductas reproductoras de conductas sexuales, vamos a hablar de cómo se forma un hombre, cómo se forma una mujer. Lo que se llama la diferenciación, pin, pin, dale, concho, ahí. La diferenciación y el desarrollo sexual, ¿vale? Bien, tened claro que esto se produce por etapas. Yo lo primero que tengo que diferenciar no es las mamas en el caso de la mujer. Lo primero que tengo que diferenciar son las gónatas, ¿vale? Lo primero que tengo que formar en el desarrollo de un individuo es o bien un testículo o bien un ovario. Si lo que diferencia es un testículo o lo que diferencia es un ovario, ya habrá después unas hormonas distintas en un lado o en otro, que lo que harán será que se formen y nos forman los sexuales internos. ¿Qué hormona que nos encanta hace este tránsito? Lo veremos ahora, que es nuestra querida, testosterona. Una vez que yo formo los órganos sexuales internos, tiqui, 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 ¿qué es lo que tengo después? Los sintetales externos, ¿vale? Entonces, en todo este proceso hay una bipotencialidad, o sea, de algo que es abstracto, yo puedo determinar tanto un sexo como el otro. Primero, para determinar las góngadas, ¿qué es lo que tengo? Genes, cromosomas, y en concreto, la presencia de este cromosoma de aquí, que es la del cromosoma I. Es la presencia de este cromosoma el que hace que de una célula, tiqui, 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 indefidenciada, yo sea capaz de formar un fenotipo sexual masculino. ¿Por qué? Porque ese cromosoma I lo que tiene es un gen que se llama gen determinante del testículo, el gen SRI. ¿Bien? Ese gen SRI se fusiona con la gónada indiferenciada, tiqui, 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 y hace que se exprese otro gen que se llama el gen SOX9, que hace que esas gónadas se diferencien de un testículo, se formen las células del sertóli, que son las precursoras de los estromatozoides. ¿Bien? Vale, parece que para el caso de la formación de los testículos, actúa un gen principal con un gen accesorio. ¿Qué pasa para la determinación de los ovarios? Que los genes son muchísimo más complejos, ya no es uno u otro, es una interacción de muchos genes. ¿Vale? Gen WNT4. Si está activado este gen, quiere decir que yo lo que voy a formar es una borra femenina. Este gen inactiva este de aquí. ¿Vale? ¿Por qué inactiva este de aquí? Porque si este está en funcionamiento, inactiva este de aquí. ¿Vale? El gen también activa este, este y este. ¿Por qué? Activa todos esos por esto de aquí. Ojo, que en la presentación extendida del capítulo 3, esto está mal. Yo, este gen, lo que tienes que inactivar, este de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es inactivo. Si este está activo, impide la expresión de este. Este tiene que activar este gen de aquí, porque a su vez se activan dos. Este hace que se produzca el ovario. Y este hace que se inhiba el testículo. ¿Bien? ¿Veis la cadena? Entonces, así como parece que lo que es la formación del testículo solo interviene un gen principal, que es el gen SRI, con un accesorio, que es el gen SOX9, aquí es una cadena de genes, que unos inactivan otros o activan el demás. ¿Vale? Esto para lo que es la formación de qué? De un ovario o de un testículo, de una gónata. Después, ¿qué es lo que hay? La formación de los órganos sexuales internos. ¿Vale? Que aquí habíamos visto, que tienen una serie de, voy a ponerlo aquí, precursores. ¿Vale? Lo que se llama el sistema de Wolf, que es el precursor de los órganos sexuales, los masculinos. Y el sistema de Mühle, será el precursor de los órganos sexuales, de tipo femeninos. ¿Vale? La activación de uno o de otro, dependerá de las hormonas que formen mis gónadas. Si mis gónadas, si yo formo una gónada determinada por un gen que es masculina, la testosterona hará que se desarrollen los conductos de Wolf. Y la hormona antimulleriana hará que no se desarrolle el sistema de Mühle. ¿Qué pasa si mi gónada es femenina? Que tengo una serie de genes que ya nos vimos antes, triqui, 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 junto con la ausencia de testosterona, y hace que se forme un órgano sexual interno que es femenino. ¿Vale? Tercera parte. Ahora necesito los órganos sexuales externos. En un espacio diferenciado se observan tres estructuras, triqui, 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 tri. El estado diferenciado se mantiene hasta que la cronaca se divide en tal, 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 tal. Otra vez, acción hormonal. nuestra querida testosterona hace que se forme el órgano sexual externo masculino la ausencia de esa... esto es testosterona esto se sintetiza a partir de ella un derivado de la testosterona hace que se forme el órgano sexual masculino los estrógenos hacen que se forme a partir de los conductos del neuro un órgano sexual que femenino bien vale chicos, toda esta diferenciación a nivel de órganos sexuales internos órganos sexuales externos va aparejada a una diferenciación cerebral vale, que esto es lo que yo esto es lo que vamos a ver ahora con calma vale ojo esa diferenciación de estructuras cerebrales la tenemos presente tanto en seres humanos vale como en animales lo que pasa es que en animales está muchísimo más por decirlo se imaginificada ¿por qué? porque recordar que las ratas utilizan mucho su sistema olfativo y en el caso de las ratas necesitan ese sistema olfativo muchísimo más trasladado en los hombres ¿para qué? para captar fenómonas y estado hormonal de esas ratas para saber si ellas están en estro etcétera y demás ¿vale? en el caso de los seres humanos tendremos por decirlo así pues una rémora de esa diferenciación de estructuras pero no está tan atente a diferenciación a lo mejor de de núcleos concretos ¿vale? pero ya no tenemos un sistema tan extendido diferenciado entre hombres y mujeres ¿vale? bueno estas son las hipótesis de activación de mecanismo de tatatatatata ¿vale? ¿qué es lo que tendremos aquí? esto también es teoría ¿qué es lo que tendremos aquí? vale tendréis un patrón macho y hembra si lo que tengo es mayor esa estructura en los machos y tendréis un patrón hembra versus macho si lo que tengo es una mayor presencia de esa estructura ¿en qué? en las hembras si no hay diferencia en los núcleos en cuanto a su tamaño se dice que esos núcleos son isomorfos ejemplo de ese dimorfismo de distintas estructuras núcleo de la estría terminal ese núcleo de la estría terminal si yo me centro en la región medial posterior lo que tendré será una predominancia de machos o de la hembra mientras que si yo me centro en la parte más lateral tendré una predominancia de la hembra con respecto del macho ¿bien? esto es muchísimo 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 más evidente cuando yo lo que estudio es el sistema bombero nasal ¿vale? en las ratas por lo que yo os decía porque ellos sí que necesitan de este sistema alfotivo accesorio para saber cuando la hembra está en esto cuando la hembra no está y demás ¿vale? y el principal S.O.P. interviene en la conducta sexual de la rata o solo el órgano bombero no sabe vamos a ver es que el principal tú lo necesitas para otro tipo de conductas tú detectas las pelomonas a través del sistema accesorio ¿qué pasa? que en determinados en determinados animales el sistema olfativo principal hace las funciones del sistema olfativo accesorio ¿vale? nosotros no tenemos sistema olfativo accesorio entonces mi sistema olfativo principal es capaz de disfrutar las las hormonas pero en los rodedores sí que está diferenciado sí que tengo un bulbo olfativo accesorio y un bulbo olfativo principal por eso se dice que es en este sistema olfativo accesorio donde se ve el dimorfismo ¿por qué? porque está más desarrollado en los barrones que en las hembras ¿vale? en el sistema bombero nasal ¿qué pasa en nosotros o en los seres humanos? que yo no tengo todo ese sistema olfativo accesorio no tengo ese sistema bombero nasal entonces tendré estructuras estructuras que te presentarán un patrón hembra macho y estructuras que presentarán un patrón macho y hembra pues por ejemplo aquí en la insula tengo partes que son hembra partes macho y partes que son isomorfas en la corteza en la corteza entorrinal mitad y mitad ¿vale? mitad esta predominante del macho sobre la hembra mitad es isomorfa ¿vale? ¿veis cómo va evolucionando? pues en el sistema bombero nasal de la rata sí que era necesario esa diferenciación en el dimorfismo del sistema olfativo humano ya no hay un sistema bombero nasal sino por sí sino estructuras o sea núcleos aislables pues el hipocampo más femenino el hipotálamo más isomorfo el pálido ventral esto lo veo bien aquí ¿sabes? más masculino ya son núcleos aislados no es un madrid desarrollando un sistema en un individuo en otro ¿vale? esto con lo que requiere a la diferenciación vimos por un lado la diferenciación de los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos y vemos aquí una cierta diferenciación de las estructuras cerebrales bien entramos en la parte que os encanta que es trastornos ¿vale? ¿qué pasa cuando toda esa diferenciación que hemos visto ahora falla? ¿que puede fallar? bien porque hay un fallo cromosómico genético ¿vale? o puede fallar porque a partir de esa activación genética que sí que yo tengo falla algo en lo que es los andrógenos o los estrógenos ¿vale? como hemos visto ahora que se produce el desarrollo de las estructuras en los hombres y en las mujeres primero hay una determinación por parte de los cromosomas y a partir de ahí hay una serie de sustancias que se liberan ¿qué pasa si yo la vitaminación la tengo bien que lo que yo lo que tengo fallo es en la producción o en la reflexión de esas hormonas que también afectan a la desagradura posterior ¿bien? ¿lo veis? trastornos cromosómicos trastornos cromosómicos síndrome de Tarno síndrome de Kinefenster ahora veremos cómo son trastornos relacionados con los receptores o el metabolismo de los andrógenos síndrome de insensibilidad a los andrógenos si lo que yo no tengo es receptores de esos andrógenos o síndrome de hiperplasia de las congénitas si yo lo que tengo es un exceso de esos andrógenos ¿vale? primer trastorno cromosómico síndrome de Tarno le pasa a las mujeres que en vez de tener dos cromosomas X les falta total o parcialmente ese segundo cromosoma X ¿qué pasará? los órganos sexuales internos y femeninos son los órganos sexuales internos y externos son femeninos pero no funcionan los ovarios ¿por qué? porque hay una carencia de esos estrógenos no hay pubertad no hay menarquía y son infértiles pueden llegar a producir la pubertad a través de un tratamiento hormonal pero siguen siendo infértiles ¿les afecta solo a lo que es el desarrollo de los órganos sexuales? no les afecta también a lo que es la distribución de las estructuras cerebrales tienen bilateralmente menos sustancia gris en las circunvolucciones por central y por central y en el óvulo parietáneo tienen un mayor volumen de la insula pim, pam, pum, pam, pum dificultades en las habilidades espaciales y la memoria verbal ¿vale? esto en un déficit cromosómico de las mujeres ¿vale? cuando yo en vez de tener los dos cromosomas X ¿vale? tengo un solo cromosoma y otro parcialo totalmente borrado ¿bien? ¿qué pasa en aquellos que son cromosómicamente hombres pero presentan un segundo cromosoma X ¿por qué? por ciento por ciento ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¿qué pasa que los individuos que son cromosómicamente un extra femenino femenino síndrome de y exigencia de carácter femeninas tonalísticas femeninas ¿por qué? porque los mailos sigo teniendo ¿qué tal? ¿estáis conectados? sí, ahora sí vale me apagáis el mismo para que os quiseis un retorno gracias cualquier cosa lo volvéis a conectar y preguntáis ¿vale? ¿qué pasa con estos mamas del síndrome de TNF? presentan una estructura superior a la media como consecuencia de la creación de desarrollo esquelético y desarrollan caracteres que son femeninos como es el desarrollo de la mama diabetes hipoparotidismo hipoparotidismo y enfermedades autoinmunes ¿vale? ¿cómo le afecta ¿dónde estoy yo? aquí ¿cómo le afecta eso a nivel cerebral? pues desarrollando mayor morbididad psiquiátrica para depresión optimo ansiedad hipo hiperactividad y esquizofrenia ¿vale? transformos sexuales que son ocasionados por un problema cromosómico ¿qué pasa cuando yo cromosómicamente estoy bien determinado? porque tengo o dos cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y si lo que tengo es déficit en la recepción o en la producción de esas hormonas sexuales si lo que tengo es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos si yo soy X y ojo soy cromosómicamente ¿qué? masculino pero yo no presento esos receptores para esos andrógenos entonces ¿cómo me desarrollo? como mujer siendo cromosómicamente ¿qué? masculino ¿lo veis? actúan las hormonas que iniben el sistema de miles y los andrógenos pero sin insistir receptores para estos últimos no se desarrollan los órganos sexuales internos masculinos ni femeninos los genitales externos sí que son femeninos y el cuerpo de mujer pero no tiene un, otro ni varios ¿qué pasa cuando yo lo que tengo es una hiperproducción de andrógenos? ojo que esto puede llegar a poner problemas en lo que es la formación de los órganos sexuales externos teniendo una fusión entre los órganos sexuales masculinos y los órganos sexuales femeninos ¿a qué está afectando también aquí? la identidad femenina teniendo una preferencia por vivir como hombres y demás si presenta si presenta una mayor orientación sexual o homosexual ¿sí? pero son mujeres son mujeres en función de la hiperproducción o sea en función de la mayor producción de andrógenos pueden llegar a tener problemas en lo que es el desarrollo de los órganos sexuales externos llegando a tener un pequeño micropeno o una cosa así pero eso es una producción de andrógenos escandalosamente ¿vale? vale trastornos por último todo lo que afecta a lo que es el control negro hormonal tanto de la conducta sexual como de la conducta parental y aquí es donde ya es olvidaros de estructuras y centraros en hormonas ¿por qué? porque esto del control negro hormonal de la conducta tanto de la conducta sexual como de la conducta parental sí que lo tienen muy estudiado en lo que es las ratas y hablan de cómo aumenta la conducta parental en función de si una rata que está virgen la pongo en contacto con crías ¿os acordáis de todo ese proceso? ¿vale? pues esto es lo que vamos a ver ahora ¡hola! en el caso del control de la conducta neuro hormonal de la conducta sexual de la hembra le hay que saber que cambia en función de si estoy hablando de roedores si estoy hablando de primates y de si estoy hablando de humanos ¿vale? en el caso de roedores el estado hormonal puede llegar a impedir la conducta sexual en el caso de primates el estado hormonal afecta a la motivación habían estudiado los índices de hormonas y veían que a mayores índices de tal, tal, tal aumentaba el contacto tal, tal, tal relojiendo en una especie y en el caso de humanos lo que hay es una afectación del deseo sexual ¿vale? ¿sí? ¿qué han observado también? que hay una función organizadora de las hormonas durante la gestación y la época perinatal que la vamos a ver a continuación ¿vale? en el sentido de que la testosterona parece impedir la conducta parental ¿qué pasa en el caso del control neural de la conducta sexual de la híbrida? que aquí sí que se estudia una conducta concreta que es la de los dosis de las ratas por eso están hablando de un control medular vulgar o pompino mesencefálico hipotalámico y presencefálico ¿vale? pero todo referido a esta conducta de aquí y te dicen que hay un control medular vulgar o pompino porque la rata tiene que tener receptores sensoriales al final de la columna que estén controlando la conexión con las patas del macho etcétera y demás ¿vale? en lo que es la activación hormonal sí que estudian el efecto activador de las hormonas en las distintas especies en lo que es el control neuronal sí que se estudian específicamente la rata ¿sí? vale ¿qué pasa con la cosa del macho? macho macho que no hay no hay un impedimento de la conducta sexual como hay en las razas hembras ¿vale? la testosterona se mantiene más o menos estable ¿vale? lo que sí parece estar afectando son los niveles de testosterona a lo que es la respuesta sexual del macho que después os hablan también de estudios con seres humanos etcétera y demás de que los niveles de testosterona se mantienen más o menos estables a lo largo del ciclo vital pero menor cantidad de testosterona hacen una respuesta sexual en los jóvenes y a medida que va aumentando la edad necesitas más cantidad de testosterona para producir la misma respuesta sexual ¿vale? ojo control neuronal de la conducta sexual del macho también la estudian en las ratas sobre todo viendo cómo afecta el sistema bómero nasal para la recepción de esas feromotas femeninas el mismo factor en el que sí alfesor del núcleo de la estería terminal del área preóptica medial ¿vale? entonces cuando ellos en esta parte del capítulo están hablando de control hormonal sí que se estudian a las ratas a los primates y a los seres humanos cuando saben de control neuronal o neural están explicando específicamente la conducta de las ratas ¿bien? os lo resumo y no os meto más traya ¿vale? por último bueno esto no activación sexual del hombre activación sexual de la mujer ¿vale? es cuando nosotros habíamos visto las distintas regiones que se activaban cerebrales en función de si un hombre veía estímulos que consideraba atractivos y demás jugaban mucho con aquellos que consideraban con aquellos estímulos que el hombre consideraba atractivos si era un hombre homosexual si era un hombre heterosexual si era una mujer homosexual si era un hombre homosexual recordad todo eso de los distintos patrones de activación que decían oye pues en el caso de los hombres parece que se activa las cortezas principales la federal temporal la lateral inferior y tacata en el caso de las mujeres parece que se activa otros patrones distintos que son la corteza estímula derecha y la corteza órbito frontal y la ínsula derecha todo esto cuando el hombre ve aquellos estímulos que él considera atractivos y cuando la mujer ve aquellos estímulos que considera atractivos o sea en el caso del hombre heterosexual la mujer en el caso de un hombre heterosexual un hombre en el caso de una mujer heterosexual un hombre y en el caso de una mujer homosexual una mujer es que me estoy aquí liando bueno sería hacer un vídeo y ver cómo se activan las estructuras y ya si lo entendéis no o sea siempre y cuando estos son los patrones de activación siempre y cuando yo vea lo que considero que es atractivo sexualmente ¿vale? hay un distinto patrón de activación por último conducta parental que es la que a mí me interesa ¿vale? ojo aquí hay mucho estudio de la conducta parental a nivel hormonal ¿vale? que estudian sobre todo unas ratas como a lo mejor una rata hembra que no ha sido nunca fecundada que es virgen hablo de las ratas etcétera y demás yo le puedo someter o le puedo inducir esa conducta maternal si la pongo en contacto con crías ¿vale? cómo esa conducta maternal la pongo o la genero más o menos rápido en función del estado hormonal de esa conducta ¿vale? ese control hormonal de la conducta maternal se da tanto en ratas como en seres humanos ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos ¿qué pasa con nuestros cambios hormonales cuando se produce un embarazo? que hay un cambio de la progesterona del estradiol después habíamos hablado de las hormonas que están afectando al vínculo al contacto entre padres e hijos en el caso de los seres humanos son la citocina y la vasopresina ¿vale? todo ese control hormonal ¿vale? es lo que está afectando que se produzcan los vínculos entre padres e hijos entre madres e hijas y entre roedores y roedoras ¿vale? vale en el caso de los roedores ¿vale? ¿qué cambios hormonales se producen? ¿qué hace que se produzca una conducta maternal? aumento palotina del estradiol durante la gestación y caída en busca de la progesterona ¿bien? por último la prolactina va aumentando para tener y amamantar a esa cría durante el periodo de la gestación ¿vale? estradiol rogesterona prolactina en el caso de ratas ¿qué hormonas están afectando a la conducta maternal de los primates y los humanos? prácticamente las mismas solo que en distinto nivel ¿sabes? en primates estrógenos y progesterona elevados hasta la mitad de la gestación o cuenta Y en mujeres la caída de la progesterona no se produce hasta después de que nace la cría. En ratas la caída de la progesterona era la que se producía antes. ¿Bien? Vale. Tiquitiquití. También prolactina y esta especie de los seres humanos que es la oxitafina, que es la que hace que se formen los vínculos entre padres de hijos y crías. ¿Bien? Y los primates no. No. Los primates no. Esto se estudia específicamente de seres humanos. El primate sería prolactina, ¿no? Sí. Bien. Ojo, todas estas hormonas hacen que yo, ¿qué? Sienta más conducta maternal. Las que están en contra de la conducta maternal son las hormonas que están relacionadas con el estrés. Vale. ¿Qué mecanismos cerebrales estarán detrás de esa conducta maternal? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con el captar la información sensorial del bebé, los contactos visuales, el sistema de hormonal en las razas, el sistema somatosensorial. ¿Bien? ¿Me paso al último tema? Conducta de la ingesta. Bien, cinco minutos, bueno, que lo vemos. Conducta de la ingesta. ¿Qué recordáis de la conducta de ingesta? Hay que comer para vivir. Hay que comer para vivir. ¿Vale? Vale, chicos. No os traje aquí o no os dejé en resumen todo lo que son los trastornos relacionados con la ingesta, la obesidad y la anorexia y la bulimia, ¿vale? Bien. ¿Qué tenéis que recordar? Yo necesito ingerir alimentos para mantenerme vivo, ¿vale? Distintos tipos de alimentos, se trata de carbohidratos, proteínas, sanos, minerales, etcétera y tal, vitaminas en distintas cantidades, ¿vale? Y todo lo que yo no como en un determinado momento lo almaceno. Todo lo que me sobra para hacer el día a día o lo que se llama basal, ¿cómo se llama? Metabolismo basal. Todo lo que no necesito para cumplir mis necesidades básicas, para cubrir mi metabolismo basal, lo almaceno. Lo puedo imaginar bien a corto plazo, bien a largo plazo. Bien a corto plazo, ¿en dónde? En mi hígado sobre todo y en mis músculos y a largo plazo en mi tejido adiposo, ¿vale? Bueno, pues tiene que haber algún tipo de señal que esté sabiendo cuánto tengo en un determinado almacén, cuánto no, etcétera y tal, tal, tal. Y sobre todo, cuánto tengo en mi estómago en un determinado momento que haga que mi cuerpo o bien sienta la necesidad de comer o bien que una vez que está comiendo sienta la necesidad de parar, ¿vale? Esas señales que le llegan a mi cuerpo o que llegan a mi encéfalo para iniciar la conducta de comida o para parar pueden ser periféricas. Oye, yo estoy habituado a comer tres veces al día. Pues una señal periférica que a mí me esté impulsando a comer es que se hayan las dos de la tarde y que no haya comido nada yo en desayuno, ¿vale? Pueden ser internas a cargo de las distintas sustancias o neuropéptidos que genera mi cuerpo, ¿vale? Y pueden darse a nivel del sistema nervioso central que hace lo que hace una especie de acopio de todas las informaciones que les llegan y es el que emite la respuesta de vamos a comer o vamos a frenar. ¿Bien? Vale, esto es lo que nosotros tenemos que un poco resumir. ¿Bien? ¿De dónde le llega la señal? A mi sistema nervioso central, parte del estómago, ¿vale? Con una sustancia que ahora veremos que se llama la redrina, parte del intestino, otra sustancia que se llama la colecistotenina. Y parte del páncreas, ¿por qué? Porque en el páncreas es donde yo acumulo esas sustancias que me sobran, ¿bien? Si me sobra glucosa, la transformo en glucógeno mediante la insulina. Y si necesito coger ese glucógeno y transformarlo en glucosa porque es lo que comen mis neuronas, necesito la otra sustancia que se llama el glucagón. ¿No? Entonces, la grelina secretada por el estómago, la colecistopinina secretada por mi intestino y sobre todo la insulina, le estarán dando señales a mi cuerpo de cómo estoy de nutrientes. Entonces, esto a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? Que yo almaceno triglicéridos, etcétera y demás. Y que en este tejido diposo tengo otra sustancia que me da la señal de cómo está, que es la leptina. Déficits en esta leptina o en los receptores de la leptina estarán detrás de un tipo especial de obesidad, lo cual me está diciendo en esta sustancia, en un determinado momento puede generar problemas a la hora de ingerir y de consumir alimentos. ¿Vale? Señales que me están diciendo o a dónde llegan esas señales o esas sustancias para controlar la ingesta. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es empezar a comer? Mi páncreas tendrá muy poca insulina. ¿Por qué? Porque a mayor insulina, más glucosa que yo transformo, más alimento hay. Mi tecido diposo tendrá poca lexina. Esa señal le llega a una estructura específica de la ingesta, lo que se llama núcleo arcuato. Y que igual que en el caso de dormir teníamos que memorizar el núcleo suprachiasmático, la zona suparaventricular y demás, aquí la estructura principal que integra todas las señales de ingesta y que me dice que tengo que comer y que no tengo que comer, es el núcleo arcuato. ¿Vale? Cuando estos niveles son bajos, el núcleo arcuato activa esta vía de aquí, el área perifornical y el botán molateral, y activa esta vía de aquí. Esto sí que es excitatorio. ¿Por qué? Porque la activación de esta vía, triqui triquití, impide que se se creen hormonas tirotropina y citocina, que son anorexígenos, que hacen que impiden o que hacen que yo no sienta esa necesidad de comer. Esta vía o esas hormonas dejan de producirse y empiezan a producirse estas otras, que son las que me dan la sensación de comer, las ganas de comer. Ojo, insulina, leptina, secretadas por el páncreas y por el tejido adiposo, pero yo había hablado también, de la grelina, secretada por mi sistema digestivo. Ojo, esa grelina también llega al núcleo arcuato, bien de manera directa, o bien mediante la conexión que tiene con el nervio agro, el núcleo del trato solitario, para activar la misma estructura de antes. Esto si yo siento la necesidad de comer, ¿qué pasa si yo quiero dejar de comer? Ojo, eso quiere decir que tengo colecistoquinina en mi intestino delgado, porque la colecistoquinina se produce para degradar esos alimentos. Los niveles de insulina son altos, ¿por qué? Porque tengo alimentos, esa glucosa que la tengo que transformar para almacenarla. Y la leptina también es alta. Esas señales también le llenan a la misma estructura, que es el núcleo arcuato, ¿vale? Para impedir que tenga las ganas de comer y tener la sensación de saciedad. ¿Lo veis? ¿Tú y cómo vais? Bien. ¡Yay! ¿Vale? Ojo, además de todo esto, ya os lo dejo aquí separado, que es la señal de saciedad, provoca que unas se activen, las otras no se activen, y me gustaría más. Para mí los alimentos tienen un valor reforzante. Triqui, 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 ¿dónde está? ¿Vale? Tengo que activar esos sistemas de recompensa, que están principalmente localizados aquí. ¿Por qué? Porque yo siento la necesidad de comer, porque la última comida que tuve, o el último alimento que ingerí, fue placentero. Entonces, tiene un valor de recompensa. Por eso se dice que determinados sistemas alimentarios pueden ser considerados, en plan, ciertas drogadiciones, pim, pim, pam, 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 pam. Todas estas señales, tanto las señales sensoriales de los alimentos, las señales de ingesta, las señales de recompensa y demás, todas llegan para ser sintetizadas. Tri, 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 tri. La señal de recompensa, área tangente alimentaria, microcumbres. Las señales metabólicas, que son las que vimos ahora. Todas estas estructuras de aquí, ¿vale? Y las características sensoriales a través de la corteza sensorial. Pero esas características sensoriales mandan conexiones a las cumbres, ¿no? Sí. ¿Vale? Todo esto es sintetizado o es, pero en un determinado puesto común, como el hipotálamo lateral. Y ya sé que os encantan estas cosas en plan de mega, mega resumen, mega, mega resumen. Pues mega, mega resumen. Estas estructuras para dormir, estas estructuras para comer. Ojo, súper resumido, ¿eh? O sea, esto... ¿Vale? ¡Ojo! Núcleos cerebroquiasmáticos son zonas o parada ventricular, núcleo de su medial, las mismas estructuras están siquiera a dormir como siquiera a despertarme. Si conecto con el núcleo ventrolateral en frente de hiperóptica, duermo. Si conecto con las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, me despierto. Núcleo al cuarto, ¿vale? Para regular el control de mi testa. ¿Vale? Si conecto con el área perifónica del hipotálamo y se activo esta, ¿cómo? Si activo esta, dejo de comer. ¿Lo veis? Pues estos son los resúmenes de los temas de los tres y cuatro. La semana que viene, cinco o seis. ¿Vale? La semana que viene, cinco o seis. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz